El director general de Educación Superior Universitaria, Jorge Mori Valenzuela, se reunió con los docentes investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el fin de informar y aclarar sus dudas sobre la bonificación especial para el docente investigador 2020. En realidad este es un bono que se aprobó en el artículo 86 de la ley universitaria, es una bonificación que los docentes investigadores tienen el derecho a recibir por el 50% de su salario y que se ha venido implementando desde el 2017. Este es el cuarto año que lo vamos a implementar y estamos ya próximos a publicar la norma que justamente establece en qué condiciones esto se va a dar. Se trata del Decreto Supremo número 005-2020-MINEDU, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, el cual busca reconocer la labor de investigación realizada por los docentes en las universidades públicas. La iniciativa del gobierno en dar una bonificación especial para el docente investigador es una gran oportunidad para mejorar los indicadores de publicaciones y posicionar no solo a la Universidad de San Marcos, sino también al país como investigadores que somos. Cabe señalar que para acceder al beneficio, los docentes deben estar clasificados en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica, RENACID.